Muy buenas, soy Jai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis comprobar Hace dos minutos estábamos grabando el primero Y ahora vamos a por la segunda parte de ranking de libros autoconclusivos Que me leí hace muchos años El primero fue de 2009 a 2015 Y este al final ha sido de 2016 a 2019 Porque 2020, como no ha acabado todavía Pues me parece un poco feo meter aquí libros a medio año Bueno, como siempre vamos a empezar Esta pantalla se va a hacer un poquito más chiquitina Y vais a tener delante el ordenador para verlo conmigo Y bueno, vamos a hablar de libros que sé perfectamente de qué van Y otros que pues me bailan un poco porque han pasado unos cuantos años Pero te bailará menos que con el otro vídeo Me bailará menos, obviamente Pero bueno, vamos a empezar Amor en minúscula Empezamos fuerte De Francesc Miralles Este libro me lo leí porque me llamaba la atención Es una historia de amor Y... Te rediciste en verano Ese es el recuerdo que tengo yo Lo que pasa es que es más filosofía que historia Sí Y se me hizo un poco cuesta arriba Por eso está aquí Porque me dio un poco más igual La historia no estaba mal Pero... Pero luego era muy filosófico todo Y yo no sirvo para eso Entonces... Se ha quedado un poco ahí Ángeles de hielo de Tony Hill Muy bueno ¿De qué va? No me acuerdo Pero sé que me encantó Es un thriller Diría que es un thriller Pero es que lo confundo con otro que va a salir después Entonces... Porque me los leí los dos muy seguidos Porque ahí estaba a tope Pero a tope Leyéndome thriller Ajá Ya os digo que los libros están puestos de forma aleatoria No van del 2015 en adelante Van conforme se han puesto aquí Sí, sí, sí Pero recuerdo que este libro lo leí justo después De otro que va a salir ahora después Y no los diferencio muy bien ahora mismo Pero sé que les puse cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas Por curiosidad, amor y minujuras Yo creo que ya los sacaste en el canal ¿O no? Sí Esto ya son libros Es que estos Es que esto ya es en 2016 Estos ya os van a sonar Si sois desde el principio parte del canal O os habéis visto por curiosidad Los vídeos de hace tiempo Si sois de los primeros 100 suscriptores Y de los históricos Estos vídeos O sea, estos libros os van a sonar todos Sí, porque es que Los leí todos ya Teniendo el canal abierto Ana y el hombre golondrina Este libro Lo habría puesto un bueno cuando acabé Pero conforme ha pasado el tiempo He leído dando vueltas Me he dado cuenta de que me gustó más Es un libro, por lo menos contaste, muy chulo De hecho este libro Me lo pidieron para recomendaciones Tenemos amigos que se lo leyeron Después de ver la reseña Diciendo yo me ha llamado muchísimo la atención Me lo quiero leer Y la verdad es que Esto estaba ambientado en la segunda guerra mundial Si no me equivoco Sí, era como Una niña que se perdía O perdía su padre, se moría No sé qué Pues todo muy trágico Era una niña en plena guerra Sola, completamente sola Y cómo tiene que lidiar con esa situación Pero me gustó Es una historia triste Pero me gustó mucho Anoche en las trincheras Este es de los primeros libros que me leí En audiolibro Y que me gustó No lo voy a poner muy bueno Porque de cinco historias que tiene Creo que me gustaron mucho, mucho Dos o tres Al final es la mitad del libro Pero me gustó un montón Cómo escribe Alberto Villarreal Que yo lo conozco Por su canal de Booktube Tuve, de hecho Historias que yo me las iba escuchando Por la calle En el autobús O lo que sé Iba llorando en el autobús Porque eran muy buenas Me gustaron mucho Antihéroes Antihéroes es un libro Que me gustó bastante Pero no sé si ponerlo en bueno O en muy bueno ¿Tú te lo llegaste a leer? No, lo tengo ahí pendiente Me lo ha dejado Aurora Doscientas veces Bueno, de hecho Ya debe estar más tiempo En mi estantería Que en la suya Puede ser Y, a ver Yo, ante la duda De muy bueno o bueno Significa que no llega a muy bueno Ya Bueno Esta es una idea de olla Pero es que lo tengo que poner En favorito Porque es muy crack Y es Las aventuras de la princesa Y el señor Fu De Rothfuss No porque sea de Rothfuss Sino porque es Un pedazo de libro Es un libro que os leéis En 15 minutos Y que te piensas Que es para niños Que puede ser para niños Pero en realidad No lo es Tiene ahí un doble filo Es un libro ilustrado ¿Vale? Con una historia muy cortita Que te cuenta la historia de una princesa Y su peluche Y su peluche Te lo lees en 15 minutos Y es un libro pensado Para que te leas Tres veces Dos o tres veces Sí, por lo menos dos Y muy guay Muy guay la verdad Es que lo estoy pensando Está muy bien Está muy bien La bailarina de Auschwitz Muy bueno Es un libro Que me rompió el corazón En siete trozos Que me hizo Parar de leer Durante un par de semanas Porque me quedé rotísima Pero me gustó muchísimo Me gustó mucho Yo creo que es de las primeras biografías Que me leí En su momento Y además yo recuerdo Como que Vamos que también Esté muy contenta Dentro del drama Dentro del drama Me gustó Me gustó mucho Porque hombre Ya obviamente Sabía a lo que iba No dejaba mucho A la imaginación El título y demás Pero Me gustó Me gustó mucho La biblioteca viviente Lo voy a poner en bueno Este libro Estuvo bien Fue entretenido Es autoconclusivo Autopublicado Me lo mandó el autor En su momento Y creo que este me lo leí Hace un par de veranos No recuerdo Es que soy muy mala Para las fechas Sí, pero por ahí No era más Pero me gustó Estuvo entretenido La verdad La chica del pelo rosa Bueno Porque para mí Fue demasiado violento Sí Sí Tiene un poquito De misterio Tiene historia Tiene algo de romance Salvando las distancias Pero para mí Fue demasiado violento Hubo momentos Que me incomodaba Estar leyéndome el libro Y eso no me había pasado Que eso me moló Pero al mismo tiempo Fue como que no estaba Del todo como era Pero te gustó O aún así Sí, sí Pero que no era Lo que yo esperaba Sí Círculos Este libro Este libro Me lo tuve que leer En el ordenador Porque me lo leí A través de la plataforma No me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Que te manda libros Para reseñar Y estaban abriendo La forma de leerlo De forma digital Pero solamente Te dejaba leerlo en un ordenador Fue un suplicio Es verdad ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que luego me lo dejó Una amiga Para terminar de leérmelo En físico Porque era infumable Lo leer solo en un ordenador Porque además No te guardaba por donde ibas La página iba súper lenta Pero el libro me gustó Lo voy a poner en bueno Porque me voló la cabeza En su momento Y Tengo un buen recuerdo La verdad Con tinta me tienes Yo con tinta me tienes Lo tengo que poner en muy bueno Aurora tiene que estar Estirándose de los pelos Pero es que a mí me gustó Un montón Porque es historia Es una novela contemporánea Escrita por Vero García Que es Vero Blablabla En YouTube Y a mí me hizo muchísima ilusión Que me lo mandaran Y como yo no estoy acostumbrada A leer este tipo de historias A ti te enganchó A mí me enganchó Pero en un momento Pero en un día o dos De hecho Aurora se lo le dio Porque yo se lo dejé Y desde entonces somos menos amigas Pero yo la sigo queriendo igual Porque es que ya No sé No lo lleva bien No, no De hecho Le puse una estrella Y me lo saca relucir Cada vez que se acuerda Pero a mí es que me entretuvo mucho Te saca este y el de Y el de la bruja negra También Ay sí Y a ti el de los 12 clanes Ya Que tragedia todo El siguiente Confesión de un asesino No gracias Si lo llevo a saber No pido este libro Porque aparte de que no me estuvo gustando mucho ¿Cuál? ¿Cuál? Confesión de un asesino En principio Si no me estoy equivocando Dice en las malas lenguas Que es como la sucesora de Agatha Christie ¿Sí? Me río yo De que vaya a ser la sucesora Porque aparte Te cuenta el final de algunas historias Como puede ser Asesinato en el Orient Express De hecho te spoileó el libro Me spoileó el final del libro Y dije ¿Pero qué me estás contando? Y dejé el libro Sí, sí, sí Y de hecho no estaría en mi estantería Dije Nunca más Quiero decir Tú puedes hacer todo lo bueno que tú quieras Pero no cuentes el final de un libro Me da igual que hayan pasado 85 años Claro Es que es eso, macho Porque tú en un vídeo En un algo Puedes decir Oye voy a decir esto Sáltatelo Pero yo me lo comí en un libro Es que cuando me quise La pregunta Dije Acabo de leerme El final De Asesinato en el Orient Express De hecho hace poquito Nos vimos la peli Y yo dije Bueno vale me la voy a ver Pero Es que ya La chicha Me la han contado Entonces No voy a leer nunca nada más De esta señora No me acuerdo como se llama Cogiste buen cabreo ahí Pero interesante Siguiente La conseguidora No sé Ponerlo en muy bueno O en favorito Es que es muy bueno Tú lo has dicho Es que es muy bueno La conseguidora de Pablo Ferrada Es el primero que me leo de Pablo Y Ay es que me pareció súper guay Es que era como Que me lo estuviera contando él Mientras nos estábamos tomando un café Y aparte Si no habéis leído nada de Pablo Yo aún no he leído nada suyo Pero conociéndole a él como persona La conseguidora no te la has leído aún No, aún no ¿Ya qué estás esperando? Ya macho Es que se me juntan un montón de libros Además es que es un libro súper cortito Cuando te quiero dar cuenta se ha acabado Está al tanto de mis lecturas Pablo Un librazo O sea Un libro que por lo que tú me has contado Tiene que molar mucho Es muy entretenido Por lo que me contó Emma De la pajarita de papel Tiene que estar muy guay Y le tengo ganas Le tengo ganas la verdad De enfermera al cielo O al caldero Me reí un montón Este se va muy bueno Este me lo leí No sé si fue por Kindle Unlimited O porque fue Pero me lo leí Me gustó un montón Que es el de la enfermera esta Que se jubila Y conforme se está yendo de camino A las Fiji Se da un golpe Y muere Y muere Y se pasa todo el libro Intentando limpiar sus pecados Es buenísimo A mí me gustó un montón El diario de Anna Frank Lo voy a poner en bueno Porque yo me esperaba muchísimo más Esto ya lo comenté En el wrap up en su momento Que yo me esperaba Que contara algo más De su historia Y cuando me lo terminé Dije en serio Esto se queda aquí Pero hemos sido engañados ¿Qué ha pasado aquí? Y no Me gustó Me gustó Me alegro un montón De haberme lo leído Porque así conocí Toda la historia Porque este libro Me lo empecé hace mil años Me lo dejé a medias Porque tuve que devolverlo A la biblioteca Y nunca más se supo Pero me dejó Me dejó ahí un poco Con ganas de más Mi hermano persigue dinosaurios Es un libro Genial Pero genial Que me lo leí De casualidad Y que está súper bien Es una historia preciosa Que nos cuenta El autor nos cuenta La historia de su hermano Que es un niño con síndrome de Down Y cómo se tiene que enfrentar Ah, es verdad Al mundo Que es un libro Que en Italia Arrasó Arrasó Y cuando llegó aquí Dije yo Esto me lo quiero leer Es un libro muy cortito Pero es muy chulo Drácula Bueno Ese bueno Ha sonado tan serio Y con tanta cara de asco Es que Me esperaba otra cosa Y porque Vale, pero que Es que Puesto cara de asco No, cara de asco no Pero que no Quiero decir Porque yo me esperaba Tenía el El hype muy alto Con este libro Y yo pensaba Que iba a ser como Guau, que chulada Que es el Drácula original Y cuando me lo leí Fue como Pues vale Y eso no es un me No 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 Porque me gustó O sea, lo cierto Es que me gustó Y no me arrepiento De haberme lo leído Y me Me llama la atención Porque claro Ni sabía Muchos detalles de la historia Obviamente Porque no me lo había leído Y no me había querido informar No sabía que era Epistolar ¿Se dice? No lo sé Cuando está escrito en forma de carta No, lo sé Bueno, pues la historia Estaba escrita en forma de carta Y era algo que yo tampoco me esperaba Entonces era como Que me llevé muchos golpes juntos Cuando me estuve leyendo el libro Y no llevaba el ritmo que yo pensaba Entonces bueno Pues estuvo bien Me lo pasé bien Pero se quedó en bueno Porque para mí No fue nada más Pero yo además sé que es un clásico Favorito para mucha gente El paciente siempre llama dos veces No entiendo porque me han puesto Los libros separados De De enfermera saturada Este libro Es muy bueno Es que yo con enfermera saturada Me parto el culo Es que tú te lo haces muy bien Porque es que pese a que habrá gente Sanitaria que se lo lea Y diga Tampoco me está contando nada nuevo Yo es que me parto el culo Entonces Me gusta muchísimo Lo disfruto un montón Y es que muchas veces Me siento identificada De por qué no he contado yo esto O sea esto se lo he tenido que contar yo No nos conocemos En ese momento No nos conocíamos Pero yo Esto se lo tenía que contar yo Y el silencio de los goteros Es exactamente igual Es que Es que me he reído un montón Quiero decir Ahora estoy pendiente Del último libro que he sacado No sé si me lo mandaron O no me lo compraré yo Del tema de la pandemia Y Tengo muchísimas ganas de leérmelo Si no os lo habéis leído He hecho varias Reseñas Videos aparte Hablando de los libros De enfermera saturada Y no me cansaré de recomendarlos Porque a mí me encanta El último de los taurin Fíjate Lo voy a poner en favorito Que buena historia Porque para ser Un relato corto Ojito Al relato corto No es un relato corto Es una noveleta Bueno eso Es que siempre lo digo mal Son Es un poquito más largo Que un relato corto 96 páginas Si no recuerdo mal En un formato así Muy pequeñito de libro Es que no lo tengo aquí Si no lo enseñaba Por Cristina Y Joder como mola Como mola Si porque mezcla Una historia de fantasía Con el Alzheimer El viejo y el mar No gracias Ya lo sufrió una vez Yo creo que Hemos aprendido La lección Siguiente El Andris De Brandon Sanderson Muy buena Este creo que fue De los primeros libros Que le publicaron Este autor Que tiene 800 páginas Y que es autoconclusivo Y me gustó un montón Lo que pasa es que Claro me lo leí Hace tanto tiempo Tengo pendiente releérmelo Para poder meterme En el mundo del Cosmere Como es debido Pero tengo muy buen Recuerdo de él Y este si que es Autoconclusivo Si o si Este es autoconclusivo 100% Escape las 7 pociones De Andrea Izquierdo Creo que esto es lo único Que me he leído De Andreo Rowling Que la podéis conocer Por Andreo Rowling En Booktube Y me acuerdo Que aquí es cuando Estaba trabajando En Teruel En las ambulancias Y me acosté A las 4 de la mañana Porque no podía parar De leer Porque es un Haz tú ¿Cómo es? Elige tu propia aventura Y quería saber Todos los finales Entonces empecé Por la tarde Cené muy rápido Seguí leyendo Y me acosté A las 4 de la mañana Descubriendo todos los finales De hecho Este creo que es El único libro bueno Que leíste ese verano Ay madre mía Es que ese verano Fue un desastre Cada vez que lo pienso El verano de las lecturas terribles Tal cual Que horror Fahrenheit 451 Lo siento mucho Tengo que ponerlo en no Pero voy a explicarlo Porque me spoilearon En el final Cuando me quedaban 40 páginas ¿En serio? Sí ¿Esto cómo fue? No recuerdo yo Me lo dejaron Para una lectura conjunta Que íbamos a hacer En una librería de Albacete Es verdad Ah Vale Sí, sí, sí Y Tres días antes de ir Me crucé con alguien Y le dije Ah pues nos estamos leyendo No sé qué Y dice Ay sí Porque al final No sé qué Y yo Pero el libro No tiene la culpa Y yo tampoco Ya pero Que no me pongo de mala leche Cada vez que lo voy a decir Tío O sea En serio Cuando me quedaba en 40 páginas Vas y me cuentas el final Ahí pues ponen no A la persona que te spoileó Ya pero es que no tengo una foto suya Pues muy mal De lo que De lo que De lo que Porque nunca me ha dado tiempo A leer el libro Antes de tener que devolverlo No por otra cosa Y bueno Me abrió un mundo Porque además de David Pergil Conforme empecé Me he leído Todos los libros que tiene Sí, sí, sí Y bueno ¿Cuál mejor? Guía para asesinos Sobre el amor y la tradición Este lo voy a poner en bueno Que es una lectura conjunta Que hicimos Aurora, Emma y yo Y que no fue tan guay como pensamos Pero nos entretuvo la verdad Además aquí por ejemplo Está el personaje de Shakespeare Que está como una chota Y que nos reíamos un montón Porque es una historia En la que dentro Hay una obra de teatro Ah, vale, vale ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Estaba en el año Estaba en el año pasado Sí, sí, sí Entonces me Me entretuvo, estuvo bien Y con la lectura conjunta Nos reímos un montón Así que se queda en bueno Una habitación propia De Virginia Woolf Favorito que me tengo que releer No sé muy bien cuándo Pero tengo muchas ganas Porque lo empecé en digital Y te lo compraste en físico Y me lo compré Cuando aún no me lo había acabado En digital Porque Porque lo necesito en físico Para subrayar y pintar Y vamos De todo ¿Os acordáis que he dicho Que Ángeles de Hielo Lo confundo con un libro? Lo confundo con Hijos del Dios Binario Que me parece que es De David Bejil Y es que me los leí En el mismo mes En el mismo mes Los dos son de misterio Los dos están súper bien Pero no me preguntéis De qué va cada uno Porque os voy a mezclar La historia Entonces deciros Que me parecieron una pasada Que me gustaron un montón Y que no me puedo cansar De recomendarlos Historias que tal vez Nunca sucedieron Es un libro Al que le tengo mucho cariño Que lo voy a poner en bueno Porque no es mi lectura habitual Pero sí que me moló Porque es el libro De una amiga Que es prosa poética Sí Y que bueno Para ser mi primer contacto Con el libro No estuvo mal Porque de hecho Tengo varias partes marcadas Porque me gustaron mucho Y espero que sea El primero de muchos libros Ya sean publicados O autopublicados El Imperio del Sueño Favorito De Laura Tarraga Sí Qué bueno es ese libro Lo que me gustó Me cago en la leche Es lo único que me he leído de Laura Hay opiniones encontradas Con este libro Sí, sí, sí Hay opiniones encontradas Hay gente que le flipó Como a mí Y gente que dice Pero qué dices Pero yo es que no me voy a cansar de recomendarlo Es que me pareció un libro muy bueno Y además es solamente uno que luego piensas Joder, es que necesito más sobre estos personajes Ajá Pero tú este te lo llegas a leer No Pues a mí me gustó Me gustó un montón ¿Cuál no me gustó absolutamente nada? El que viene a continuación Prendemosle fuego Por favor La chica del tren La chica del tren Qué tiempo perdido Buah Buah Es cada vez que me acuerdo Bueno, saldrá ahora después la libro Bueno, bueno Aquí vamos a tener Aquí vais a disfrutar un montón Porque tenemos lo mejor de lo mejor Lo tenemos en este ranking No La chica del tren y yo Somos incompatibles Película que arrasó en taquilla Por cierto No será con mi dinero Que no fui Ya, pero Arrasó, arrasó La chica que se hacía Que fingía ser valiente muy mal No sé Es que tiene un título muy largo Esto lo voy a poner en bueno Porque me entretuvo ¿Era de Barbie hijaputa? Sí Me hizo mucha gracia Porque yo ya la seguía en Twitter Y cuando me enteré del libro Dijo, yo voy a reírmelo Y es una novela Y la verdad es que Pues no es ninguna maravilla Pero me entretuvo bastante La verdad Me pareció que no estaba mal La pareja al lado Muy bueno Creo Que este libro O sea, este libro no La reseña de este libro Es de los vídeos más vistos en el canal Cosa que me alucina Tiene como ¿Cuántos tenía? Pues tenía 14.000 visitas Sí, sí, sí O una cosa así Bueno, un poco loco Eso es una locura La verdad Que habrá gente que dirá ¡Hala! Solo tiene mentira No, no No sé Es un thriller que me gustó un montón Autoconclusivo La autora ya ha sacado más cosas Lo que pasa es que no he tenido opción de leérmelas Pero con este libro Es que flipé Me gustó un montón Y igual No me canso de recomendarlo ¡Uh! La vegetariana Venga, todos a una No, gracias Siguiente La viuda Tampoco Gracias Dios santo Es que Me quitan la vida, eh Es que Es que Pero Yo sigo teniendo dudas Con la vegetariana, macho Que tú tienes dudas Yo ninguna Yo Aún tengo el rostillo este De querer leérmelo Y ver si de verdad es tan malo Como dices No sé si le he prendido un fuego ya O está en casa de mi madre Yo diría que está en casa de tu madre Porque te dije que no lo dieras Puede ser Yo no pienso ir a verlo Ni cogerlo Si quieres vas tú y lo recoges tú Yo eso no lo toco que me da alergia No Va a ser que no El lenguaje de las espinas Este me gustó La edición es una pasada Y no puedo darle más de bueno Porque Te cuenta como Fábulas Relacionadas con el mundo grisa Y yo solamente me he ido a la biología Vale Pero este libro merece la pena Echarle un vistazo Porque bueno Artísticamente es una pasada Pero había además Cada relato Sí Conforme vas avanzando Va el marco Las espinas van avanzando Es una pasada Y al final de cada uno de los relatos Me parece que hay un dibujo Que resume la esencia de la historia Con lo cual os recomiendo Que curioséis el libro Antes de leerlo Porque pide un poco la gracia Pero el libro Me parece súper bonito Y me gustó un montón Maldita De Chuck Palahniuk O sea, sí El de Club de la Lucha Es verdad No te gustó nada No Pero no tenía nada que ver con No De hecho me parece que tiene Incluso una segunda parte Que me lo dijo Saisha Pero no es un libro para mí Me lo leí con muchas ganas Y no Me tengo que leer yo El cómic del Club de la Lucha Y hay una segunda parte también Me lo tengo que leer Me lo tengo que leer Ya os contaré Yo este no me No El Mago de Oz Clásico que me leí Que me entretuvo Que te leíste Para verte dorcida de morir Sí Pero ese melón No lo vamos a pedir aquí hoy No nos merece la pena Ya os habéis leído bastante A mi costa Ya está bien Nada El Mago de Oz me entretuvo La verdad Nunca me lo había leído Me ha visto la peli De pequeña me la veía Que me la sabía de memoria Ahora seguramente Yo creo que es una peli Que habrá envejecido regular Pero bueno El libro en sí Como clásico Me entretuvo Estuvo bien La increíble historia La increíble historia de Mara Y no sé qué del sol Que nunca me acuerdo De cómo va Lo voy a poner muy bueno Porque pese a ser una historia infantil Que hay mucha gente que dice Ay pero es que infantil Me flipó Es infantil juvenil Pero es cierto que es para los más peques Me parece una historia preciosa Me lo leí porque conocí al autor En el Celsius Vi la portada y dije Este libro me lo tengo que leer Llevar conmigo sí o sí Y la historia no pudo gustarme más Me pareció muy tierna Y me encantó Me gustó un montón Haberla Muchategui Se llamaba el autor Efectivamente De repente me ha habido Ese dato pues no sé Porque lo tengo yo ahí Pues porque he dado yo Mucho la data con él Muy bien ¿Ves cómo desde en cuando? Escucho Pero solo desde en cuando Sí, sí Tampoco nos pasamos Mi historia de Michelle Obama Favorito sin duda Este me lo escuché en audiolibro Sí Y no descarto Que si algún día lo sacan Por ejemplo en bolsillo Me lo compre Porque es que es un libro muy grande De momento que está solo Bueno yo solo he leído Es que está solamente en una tapa Que es más grande que mi cabeza Y no tampoco necesito tener el libro Ahora mismo Pero a lo mejor sí que es un libro Para arreglar tranquilamente Y marcar varias cosas Porque me gustó La verdad Vamos Me flipó en su momento Porque además el audiolibro Estaba muy bien hecho O sea otra cosa no Pero el audiolibro Chapo Momo Tengo dudas entre bueno y muy buena Porque me entretuvo Pero al final se hizo cansi No lo vamos a dejar en bueno Lo siento para el que Si es que al final Las dudas siempre llevan a lo mismo Momo No sabía muy bien Qué esperarme de este libro Es cierto que tenía miedo Que me pasara Como con otro Que voy a nombrar más tarde Pero me alegra saber Que me gustó un montón Que yo lo sigo recomendando La verdad No es mi libro favorito Ni mucho menos Ni lo va a ser nunca Pero tiene mucha más historia De la que yo me esperaba Y eso lo agradece un montón Está muy bien hecho Está muy bien pensado Un monstruo viene a verme El dilema El dilema Muy bueno Yo no me he leído el libro Pero he visto la peli Es muy bueno Porque me tuvo rota un mes Sí Sí, sí Es así Y la peli es muy buena también La peli es buenísima No voy a hablar más de este libro Porque no me apetece llorar en este vídeo Pero No me lo voy a leer nunca más Ni me voy a ver la película nunca más Ni quiero saber nunca más Nada más de esta historia Pero es muy bueno La noche de los niños eternos Muy bueno ¿De qué va esto? Este... Es que no me acuerdo Me lo leí también Cuando empecé a colaborar con editoriales Me lo mandó Raspabook Que en ese momento acaba de empezar Ah, sí Y es un libro con una portada súper chura Que tiene muchísimos detalles Que si te fijas después de haberte leído el libro Y dices ¡Hala! Todo está en la portada Qué guay, qué guay Claro, tú lo lees O sea, quiero decir Tú ves la portada y al principio Te puede llamar la atención Que es lo que me pasó a mí Pero no te desvila nada Claro Pero cuando te lo acabas es como Qué nivel de detalle, por favor Qué gozada Normal Bueno Es un... Pues es normal Sí Es un thriller autoconclusivo Que me gustó un montón Que es súper finito Pero que para ser tan fino Tiene de detalles flipantes Que bueno De este también tenéis ya reseña Tener reseña prácticamente de todos en el canal Y este es Te plantea la duda De cómo puedes detener a alguien Que haya cometido un crimen Y que sea una persona normal Que no sea Lo típico de las películas De pues es que a lo mejor Es un presidiario O es un asesino O es un asesino Es una cicatriz O no sé qué Que tenga algo distintivo Que le separe del resto del planeta No Es una persona totalmente aleatoria Normal Que puede ir a comprar el pan Justo detrás de ti Entonces Esa duda me... Me moló La verdad En noviembre de Kate Me gustó un montón Lo tengo que poner muy bueno Porque Es un libro que me leí Me lo leí Porque hablaba de que la... La protagonista Hacía radio Estaba en una miscla de radio Y me llamó muchísimo la atención Y lo que no sabía Es que me iba a gustar tantísimo Es verdad No me he leído nada más de la autora Pero este libro me gustó un montón Es autoconclusivo Como todos los de este vídeo Pero cada vez que me acuerdo Me sale una sonrisa Es un libro que me moló 8 millones de dioses Muy bueno También de David Vergil Y también Histórica japonesa De hecho Sí Y de hecho me parece que es el último libro Que ha sacado el autor Hasta el momento ¿Sí? Sí Y bueno No me puede gustar más Quiero decir Me pensaba que estaba relacionado Con el del guerrero a la sombra del cerezo Pero no Porque creo que incluso son en épocas diferentes Pero no dejo de aprender con este hombre Entonces yo todos los libros que saqué así ¿Sabe? Que me los voy a leer Sí Omnia De Laura Gallego Muy bueno Me entretuvo un montón Más de lo que yo pensaba Que es la del mundo de los juguetes Ah vale Sí El almacén mágico Es el más infantil ¿no? Sí Pero estaba muy bien Pero me gustó Ya te digo Me sorprendió Porque me lo leí con ganas Pero no sabía que me iba Me dio la sensación De ser una extensión a Toy Story A la sensación que tienes con tus juguetes Justo me dijiste eso Pues algo así Un pasado anónimo Bueno Me gustó Es un thriller también Está escrito por un paisano mío De aquí de Albacete Y me mantuve enganchada Sí, sí, sí Estaba bueno Estaba guay Sí Pax Tú tienes una opinión Muy diferente a la mía Tengo los sentimientos encontrados Y yo no puedo ponerlo en muy bueno Tú lo pondrías incluso en favoritos Yo lo pondría en favoritos Y yo lo voy a poner en bueno Porque es cierto que me ha cambiado La forma de pensar Desde que me lo leí Hasta que se lo leyó La voz sensual Y que pasaron unos años Yo me lo leí, sí Yo me lo leí un tiempo después que tú Pero Me parece un libro Un libro obligatorio O sea, es un libro No, yo no digo que esté en bueno Y que él sea malo O lo que sea Sino que para mí Mis sentimientos Son muy diferentes Pero sí Yo creo que es un libro para Este libro molaría Que se lo leyeran los chavales En el colegio Sí O en el instituto Es un libro que creo que les Les marcaría bastante Sí Peligros a mogollón Este libro lo tengo que poner en bueno Porque no tiene historia Ya, pero te reíste con el libro Pero me reí un montón La reseña Ahora lo pienso y me da incluso vergüenza Pero hago un montón Bueno, el tonto lo hago en todos Vale Pero en ese momento era como La música que pongo detrás Incita a que haga el tonto Hago el tonto Como si no hubiera un mañana Y esta reseña además La pongo mucho de ejemplo Cuando hago charlas Y yo ahora lo pienso Y digo, pero ya hice No había otra O sea, ¿por qué? Sé que hay algún libro más de estos Pero lo considero autoconclusivo Porque luego se va A otra serie de peligros No tiene sentido ninguno Es una idea de olla Pero es muy entretenido Planes de boda Atención Que este se va a favoritos Si consigo subir Porque este libro Fue el primero que me leí De Ana González Duque Y es una enfermera saturada Pero desde el punto de vista De una chica que es médico Ajá Y me pude reír Porque es como una comedia romántica Además te lo leíste súper rápido Este libro Sí, es como una comedia romántica Que te ríes Que te ríes porque Vives situaciones que dices No, puede ser Y otras que como sanitario Dices, sí, puede ser Y me gustó De hecho con eso es con lo que yo Me enamoré de Ana Ay Eso va a, en tu caso Va a o a me o a no Va a ir a me Porque me dio exactamente igual De hecho me decepcionó Porque yo pensaba Que iba de una cosa Luego no iba de eso Me lo leí del tirón No me lo tenía que haber leído así Esto fue, pues El desconocimiento A mí me gusta Eso yo lo habría puesto en bueno O sea, no más allá Pero sí que lo habría puesto en bueno Es que para mí no es bueno Que yo respeto a todo el mundo Pero para mí Personalmente No es bueno El relojero de Filipe Street Se va a muy bueno Porque además fue de las Independientemente De que le guste un montón De las primeras galeradas A las que tuve acceso Es verdad Yo no tuve el libro tal cual Tuve la galerada Cuando todavía no había salido Ahí lo tuve yo Y me gustó Me gustó un montón Fue un libro súper chulo No he leído nada más de la autora Creo que era autora No ha sacado nada más Me parece Pero me da rabia Porque este libro Estaba muy bien hecho Sin corazón de Marisa Meyer Bueno Porque la historia está bien Pero el final es Yo pensaba que se te iba a ir a mí Este libro No porque la historia en sí mola El final es lo que me desilusionó Pero la historia merece la pena Que te cuenta Cómo termina siendo La reina de corazones La sociedad de la libélula Yo creo que a nadie le va a asustar Que se va a ir a favoritos Porque Falta que salga yo en el libro Ya está Suero de una noche de verano Lo voy a poner muy bueno Porque con este me reí Pero lo que pasa es que Me reí algo menos Tengo el recuerdo De que me reí Algo menos Vamos a marcar la diferencia Porque era un libro diferente En este Sato la protagonista Sale del hospital Nos cuenta las cosas Fuera del hospital Entonces cambia un poco la cosa Pero por ejemplo El tiempo entre suturas Y las uvis de la ira Se van los dos a favoritos Porque con el del tiempo entre suturas Que me parece que es el segundo libro Ya me partía el culo directamente Con las uvis de la ira No se me va a olvidar Que este libro me lo leí Mientras estaba en las clases del máster Imaginaros lo buenas que eran Las clases del máster Sí Y por ahí estaba riéndome yo Y mis compañeras al lado Diciendo ¿Qué haces? Y yo Si yo os contara Esto está entretenidísimo Y bueno El de las uvis de la ira Aunque al otro también Leí cinco estrellas Creo que es mi favorito Porque es que no me he podido reer más Bueno En mucho tiempo Todos deberíamos ser feministas Obviamente Otro favorito Libro que me leí de un asentado Un 31 de diciembre Antes de comer Sí Que me flipó un montón Sigo teniendo libros pendientes De la autora Pero este No me voy a cansar de recomendarlo Y creo que tú tampoco No, no De hecho Yo también le pondría un favorito Muy bueno Los últimos años de la magia Muy bueno Es un libro que no me esperaba No sabía lo que me iba a encontrar Es de un paisano mío También de Albacete Y me gustó muchísimo Ganador del Premio Minotauro Sí De hace unos años Recomendadísimo Tiene muchísimos detalles Muchísimos guiños a la historia A los libros A otros libros De otros autores Muy chulos Muy reconocidos No sé A mí me gustó un montón Valkyria Ay, estoy entre muy bueno Y favorito Este es de El único que me ha leído De David Lozano Eso te voy a decir Lo voy a poner en muy bueno Porque aún no me he leído Más cosas suyas Yo creo que ahí Va a estar la diferencia Pero flipante O sea, de Valkyria Tenéis la reseña también En el canal Y no me voy a cansar De recomendarlo Porque muy top Y voz Creo que por un mensaje Que transmite También lo voy a poner En muy bueno Porque al final Es un poco regular Es que el final O sea, yo lo pondría En muy bueno también Pero es que el final Le quita ahí puntos Como si no hubiera un mañana Aquí sí Es que Mira que todo el libro Está muy bien contado Sí Y al final es una cosa Muy rara ahí Que de repente No se entiende Ni lo que está pasando Así es Bueno, pues esto Se queda así al final No está mal Bueno He tenido muy buenas lecturas Aquí, eh Sí, bastante mejor Que en el otro vídeo Sí, pero bueno Porque aquí también Ya había avanzado Han pasado unos cuantos años Y yo creo que a la hora De elegir mis lecturas He aprendido la lección También es cierto Que leo cosas muy diferentes De esos años A estos Pero estoy muy contenta La verdad Hay libros que no han salido Porque a lo mejor No me los acabé Como puede ser el de maestra Que no está aquí Por si alguien se lo pregunta Yo lo leí en esa época Pero no está Libros que no me llamaron Nada la atención Que no conseguí leerme Más de 10 páginas A lo mejor lo comento En el canal Pero aquí he dicho Para qué voy a sacarlos Si no llegué a mucho más Pero bueno Me ha gustado mucho el vídeo No sé a ti Pero a mí me ha gustado mucho Sí, sí, sí Espero en comentarios Que me digáis Si vosotros pondríais Me imagino que con el principito Os vais a acordar Alguno más de mí Pero bueno Esto Para gustos los colores ¿Qué libros os habéis leído? ¿Cuáles no? Sí Y si vosotros cambiéis De puesto a alguno de estos O cuáles estarían En vuestro top de favoritos ¿Cuáles en no? ¿Cuáles en me? Yo es que tengo curiosidad Pero mira Has puesto muy poquitos En me y en no Sí, sí, sí Yo estoy muy contenta La verdad Bueno pues nada Si se os ocurre Alguna idea más De hacer algún ranking Me decís Porque yo creo que hasta aquí Me he quedado sin ideas Tampoco me he puesto a pensar mucho Pero hasta aquí Quedan las que yo había pensado Pero si se os ocurre Alguna más Yo estoy abierta a ideas ¿Un ranking de portadas Moraría? ¿De portadas? Sí Sí ¿Dan ideas vosotros? ¿Por qué no? Pero a punto Bueno pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!